Hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Peñas Kitchen, la receta de esta semana va de una guarnición que aquí en Canarias utilizamos para muchos de nuestros platos, son las papas y en esta ocasión vamos a hacer una receta muy de antaño, son unas papas a lo pobre, como bien lo dice se utilizaba con muy pocos ingredientes con lo poquito que había en ese momento, pero quedan estupendas para acompañar cualquier tipo de carne o de pescado y ahí va mi receta Quitamos los bordes de los pimientos y los cortamos en juliana, el rojo, el amarillo y el verde Se pican los ajos en láminas, el puerro en rodajas y la cebolla también en juliana En un sartén se pone un buen chorro de aceite de oliva y se hace un buen sofrito con todos los pimientos, la cebolla y el ajo, se va revolviendo poco a poco mientras se pelan las papas y se cortan en rodajas gruesas, se añaden al sofrito de los pimientos, se revuelven y se mezclan completamente para que empiecen a impregnarse del sabor de las verduras, dos o tres cucharaditas de sal y pimienta al gusto, se añade medio vaso de vino blanco y por último dos o tres cucharadas de caldo de pollo, eso lo puedes ir decidiendo tú dependiendo de el grado de dureza de las papas si ves que se te están secando mucho le puedes añadir un poco más de caldo, en caso de que no tuvieses caldo de pollo puedes utilizar un poco de agua pero queda mucho más jugosa y sabrosa si le añades caldo de pollo, lo dejas guisar hasta que tú veas que las papas ya estén blandas aproximadamente unos 15 o 20 minutos y ya están listas las papas, yo las he acompañado con dos lomos de pescado y me han quedado estupendas, a disfrutar de esta rica guarnición, ya saben amigos si les ha gustado la receta déjenos un comentario, esperen nuestro próximo plato y sigue en Peñas Kitchen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!